La temporada pasada jugó 22 partidos, pero como bien recordaba Dani, al principio contaba con la confianza de Zidane. Jugó la vuelta de la Supercopa de España en el Santiago de Arrabeu, en septiembre jugó bastante, aquellos goles en Vitoria en octubre, y de repente, como tú has dicho, se rompió el amor. O sea, ¿por qué? No sé si tú viste algo en ti, si ahora puedes hacer autocrítica, o se te escapó todo lo que pasó con Zidane. Bueno, como bien dicho antes, era una situación que no era entendible, porque yo trabajaba, él me veía entrenar, yo le comenté que por qué no llegaba a jugar, me dijo que fuera consciente de los jugadores que tenía por delante, era cierto, pero había un momento en la temporada que Cross estaba leccionado, que Modric estaba leccionado, cambiaba el sistema para oponer a otros jugadores, y al fin y al cabo eso te duele, te quema un poco, y al fin y al cabo yo decidí ya, como bien dicho antes, entrenar a tope para cuando tuviera la oportunidad de progresarla.